¿Sabías que el nombre completo del reconocido pintor Picasso es? Pablo Diego José Francisco de Paula Nepomuceno, María de los Remedios Crispin Llano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Empezó a pintar desde muy temprana edad gracias a las enseñanzas de su padre, que fue profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. También siendo de los pintores más reconocidos teniendo obras expuestas en galerías de todo el mundo. Naciendo en España en 1881, fue uno de los inventores del arte cubista.